Dios te bendiga. Dios te bendiga. Muy buenas tardes a cada uno de ustedes. Dios te bendiga a cada uno de ustedes. Hoy es 17 de marzo. Es un miércoles. Gloria a Dios. En esta tarde vamos a estar leyendo en San Juan capítulo 16, versículo 33. This afternoon we're going to be reading John chapter 6 verse, I mean, John chapter 16 verse 33. Praise God. Hoy ha sido un día larguísimo. Un día muy ocupado en mi trabajo. Today has been a very long day. It was a very busy day at work. I had some testing done and I should be expecting some more testing when it comes to my health. And I praise God, you know, regardless of the situation that I'm going through right now, I give God the glory because he is with me. And the word that he's giving us today is encouragement and strength for me to be able to continue. Amen. Hoy tuve que hacerme unos exámenes y tengo que hacerme más exámenes en relación a mi salud, ¿verdad? Y le doy gracias al Señor, ¿verdad? Porque pase lo que pase, yo confío en Dios de que lo que me está sucediendo en estos momentos, ¿verdad? No es para muerte, ¿verdad? Sino para que el nombre del Señor se glorifique. These things that are happening to me is so that the name of the Lord may be glorified. Y la palabra de esta tarde, ¿verdad? Es de ánimo para mí para seguir adelante. Y espero que sea de ánimo para usted también. And I hope these words that God has for us today may be of encouragement to you as well. So anyway, we're going to read John chapter 16 verse 33 in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. It says, I have told you these things so that in me you may have peace. In this world you will have trouble, but take heart, I have overcome the world. Y voy a leer la palabra del Señor en Juan capítulo 16 versículo 33 en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Gloria a Dios. Para tener un mejor entendimiento, quisiera leer desde el versículo 25. Bueno, podemos leer desde el 16 para tener un mejor entendimiento, verdad, de este mensaje, de esta palabra que el Señor nos está dando en esta tarde. Dice, todavía un poco y no me veréis. Y de nuevo un poco y me veréis, porque yo voy al Padre. Entonces se dijeron algunos de sus discípulos, unos a otros, ¿qué es esto que nos dice? Todavía un poco y no me veréis. Y de nuevo un poco y me veréis. Y porque yo voy al Padre. Decían, pues, ¿qué quiere decir con todavía un poco? No entendemos lo que habla. Jesús conoció que querían preguntarle y les dijo. Preguntáis entre vosotros acerca de esto que dije. Todavía un poco y no me veréis. Y de nuevo un poco y me veréis. De cierto, de cierto, os digo que vosotros lloraréis y lamentaréis y el mundo se alegrará. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. La mujer cuando da a luz tiene dolor porque ha llegado su hora. Pero después que ha dado a luz un niño ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón y nadie os quitará vuestro gozo. En aquel día no me preguntaréis nada. De cierto, de cierto, os digo que todo cuanto pidieres al Padre en mi nombre os lo hará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Estas cosas os he hablado en alegorias. La hora viene cuando ya no os hablaré por alegorias, sino que claramente os anunciaré acerca del Padre. En aquel día pediréis en mi nombre y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros. Pues el Padre mismo os ama porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Le dijeron sus discípulos, he aquí ahora hablas claramente y ninguna alegoria dices. Ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. Por esto creemos que has salido de Dios. Jesús le respondió, ¿ahora creéis? He aquí la hora viene y ha venido ya en que seréis esparcidos cada uno por su lado. Y me dejaréis solo más. No estoy solo porque el Padre está conmigo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Que hermosa promesa nos hace el Señor Jesucristo aquí, ¿verdad? Y después de todo, ¿verdad? La palabra que Él les da a los discípulos, ¿verdad? Este nos hace ver, nos hace entender, ¿verdad? Que a pesar, ¿verdad? Que en este mundo nosotros vamos a tener sufrimientos. No hay ninguna persona, ¿verdad? Sea en Cristo o fuera de Cristo, que no experimenta algún tipo de dolor en su vida. Algún tipo de daño, ¿verdad? Y este mundo, ¿verdad? Nos ofrece muchas cosas, ¿verdad? Entre ellas, ¿verdad? Sabemos que mucha gente pide paz en el mundo, ¿verdad? Pero mientras que no estén en Cristo, la paz que ellos piden y que pueden recibir, ¿verdad? Es temporal. No es permanente. Más sin embargo, si uno está en Cristo, la paz que el Señor nos da, amén, es una paz sobrenatural, una paz que solo podemos recibir si creemos en el Señor y si confiamos verdaderamente en Él, amén. Si realmente creemos en Él, entonces la paz que Él nos da, ¿verdad? Es una paz sobrenatural, natural, amén. Gloria a Dios, hermanos. Voy a leer estos versos en inglés, ¿verdad? Para mi audiencia, ¿verdad? Que entienden mejor en inglés. I'm going to read from verse 16. It says, In a little while you will see me no more. And then after a little while you will see me. Some of His disciples said to one another, What does He mean by saying, In a little while you will see me no more. And then after a little while you will see me. And because I am going to the Father. They kept asking, What does He mean by a little while? We don't understand what He is saying. Excuse me. Jesus saw that they wanted to ask Him about this. So He said to them, Are you asking one another what I meant when I said, In a little while you will see me no more. And then after a little while you will see me. I tell you the truth. You will weep and mourn while the world rejoices. You will grieve, but your grief will turn to joy. A woman giving birth to a child has pain because her time has come. But when her baby is born, But when her baby is born, She forgives the anguish because of her joy that a child is born into the world. So with you, now is your time of grief. But I will see you again and you will rejoice and no one will take away your joy. In that day you will no longer ask me for anything. I tell you the truth. My Father will give you whatever you ask in my name. Until now you have not asked for anything in my name. Ask and you will receive and your joy will be complete. Though I have been speaking figuratively, A time is coming when I will no longer use this kind of language, But will tell you plainly about my Father. In that day you will ask in my name. I am not saying that I will ask the Father on your behalf. No, the Father himself loves you because you have loved me And have believed that I came from God. I came from the Father and entered the world. Now I am leaving the world and going back to the Father. Then Jesus' disciples said, Now you are speaking clearly and without figures of speech. Now we can see that you know all things And that you do not even need to have anyone ask you questions. This makes us believe that you came from God. You believe at last, Jesus answered. But a time is coming and has come When you will be scattered Each to his own home. You will leave me all alone, yet I am not alone For my Father is with me. I have told you these things so that in me You may have peace. In this world, you will have trouble, but take heart. I have overcome the world. Praise God. Amen. So, with this word, brothers and sisters, you know, We can understand that There is a peace that the Lord gives us That the world cannot give us. And Regardless of who we are Both in Christ and out of Christ Believers and non-believers We will all endure some type of tribulation. Even if it's a minimal tribulation. And though this world offers Peace It's not the same peace that the Lord offers us. The peace that the world offers us Is temporary. But the peace that the Lord offers us Is long-term, eternal. Amen. So, to me, this word is encouraging. It's a beautiful word because I believe And I trust in God That regardless of the trials That I might experience In my lifetime That the Lord is in control That the Lord is with me Till the end And I have nothing to fear And as I said earlier You know, I had a test done today And I have some more testing to be done A while back, you know I was afraid of the day That I would go through trials I'm not saying that I haven't experienced trials Those who know me Know somewhat my past And know that it hasn't been easy For me as a person, you know But I'm not the only one That has endured Difficulty in life, you know But now that I'm in Christ I don't worry too much About these things I'm not saying That they don't come to my mind Especially when it comes to our health Knowing that things can get bad You know Going through my eye situation And now I have something else come up You know, health-wise And, you know I honestly am at peace You know, because I know that the will of God will be done Whether it's something good That comes out of it Or something bad that comes out of it You know, we still praise God Because this is His will And up to this point The Lord has taken care of me And I believe with all my heart That He will continue to care for me Regardless of what might happen I find peace in knowing That I have a relationship with God And that no matter what happens You know God is on my side, you know And see, when we're not believers And we're not in Christ You know We may seek Him For that moment When we're going through a trial But then forget about Him When we overcome it, right? It has to be A consistent relationship with God We can't just use Him And abuse Him When we need Him And forget about Him When we're doing okay So I praise God Because up to this point We've been doing okay And I love the Lord With all my heart And now that things are getting A little crazy You know I trust in God And I pray that I may Continue to feel like this And maintain this Peace with the Lord With whatever may come In the near future Yo le doy gracias al Señor Por esta palabra Disculpen Doy gracias al Señor, verdad? Porque hubo un tiempo Donde yo Yo tenía miedo, verdad? Llegar a tener alguna tribulación No que no he tenido tribulaciones Cualquier persona que me conoce Conoce mi pasado Sabe que no ha sido fácil, verdad? Este Sin embargo Ahora que estoy en Cristo, verdad? Puedo Ver la diferencia Entre Lo que es, verdad? Realmente confiar en el Señor A pesar de nuestra tribulación He llegado ahorita En este momento A un momento de 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 Preocupación Sobre Sobre mi salud, verdad? Con mi ojo Y con otras cosas Que han salido A A la luz, verdad? Este Cosa que Estoy en paz, verdad? No estoy diciendo Que no pienso En mi salud, verdad? Eh Pero le doy Gracias al Señor Porque el Señor Ha sido bueno Conmigo hasta este momento A pesar De lo que ha sucedido En el pasado El Señor Es bueno, verdad? Y ahora, verdad? Que están Empezando a salir Una que otra Cosita, verdad? Eh Que puede Desviar Quizás Algunas personas, verdad? Yo le doy Gracias al Señor, verdad? Porque Durante el tiempo Que he estado Bien, verdad? Yo amo al Señor Y ahora que están Empezando a salir Algunas cositas Yo amo al Señor Como quiera Porque el Señor Es bueno, verdad? El Señor Es 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 amoroso, verdad? Él sabe Él conoce Nuestras necesidades Y Sinceramente, verdad? Confío en que se Haga la voluntad De Dios Sea que Salga algo Bueno de esto O que salga Algo malo De esto Gloria a Dios, verdad? Porque el Señor Es bueno A pesar Del resultado A pesar De la tribulación El Señor Es bueno Entonces En esta noche Es verdad? Esas son Unas palabras De ánimo Para nosotros, verdad? Que Que sepamos Verdad? Que el Señor Eh Ha vencido Al mundo, verdad? Y que Él nos da una paz No como el mundo La da Él da una paz Sobrenatural Y hay que creer Hay que confiar Que a pesar De lo que pase El Señor Está en control Siempre Hagamos referencia A la historia De Job Cuando estamos En tribulación Este hombre Lo perdió Todo Amén Y si Verdad? En un momento De debilidad Job Verdad? Cuestionó Al Señor Verdad? Pero en si De todas maneras Job Verdad? A pesar de todo Lo que le sucedió Él como quiera Confió en Dios Y Y los que Conocen la historia Saben que el Señor Le multiplicó Todo lo que Él perdió Verdad? Se lo Multiplicó Cuatro Veces Creo Entonces Si el Señor Hace eso Con Verdad? Estos hombres En el Antiguo Testamento Cuanto más No va a ser Por nosotros Siempre y cuando Nosotros Confiemos en Él Creamos en Él Le obedezcamos a Él Nos sometamos a Él A ver Que pase lo que pase El Señor Es bueno Dice la palabra Verdad Que El vivir para Dios Verdad? Es hermoso Verdad? No en esas palabras Verdad? Pero el morir Para el Señor Es ganancia Y cuantos de nosotros Quisieramos morir Ninguno Verdad? Pero sinceramente Para el Señor Y hacer las cosas Para el Señor Es algo hermoso Que a veces Uno desea Mejor morir Porque ya este mundo Está tan corrupto Verdad? Quiero leer Antes de terminar Este Lo que dice El autor Dice Te encuentras Tú Confortándote Sabiendo Que el Señor Jesús Comprendía Que la vida Está llena De todo tipo De problemas Nada Le sorprende A Él Aún Cuando Las personas Siguen A Jesús Pueden Tener problemas Pero Él promete Dar Paz A esos Que le siguen Quiere decir Eso Que Él Nos quitará Las pruebas No Pero Él Prometió Estar Con nosotros Mientras Estemos Pasando Por esas Pruebas Él Nos da La fortaleza Y la guianza Para sobrellevar Esos tiempos Difíciles Busca A Jesús Siempre Busca A Jesús I was Sharing Basically How Regardless Of the Situation We Should Always Trust In The Lord Especially if you know the story of Job This man lost everything And yet he trusted God And no lied At one very point At one low point in his life A very short moment He did question God But yet at the very end of the story The Lord blessed Job abundantly He multiplied everything he lost for him And it was not I don't know how to say it But Job was appreciative You know he trusted the Lord Throughout the whole time That everything happened And that is why the Lord blessed him Now for us You know in Christ You know We will endure certain situations You know but The word of God tells us You know not to worry You know to trust in him For he has overcome this world The word even tells us You know not in these specific Words But it says you know To live is amazing To live for Christ But to die is gain Amen And how many of us Really want to die You know But when we're in Christ You know these things It's like we look forward to it You know Sometimes we even ask God To already come and take us home Because we're so tired Of this corrupt world You know But yet we still have to endure These trials and these tribulations While we're on this earth But as long as we love the Lord And we trust in the Lord Believe in the Lord And have faith Then we will overcome We will receive the peace And the strength that we need To move on To carry on And before I finish this video I want to share The author's words here It says Do you find it comforting To know that Jesus understood That life is full of all kinds of trouble Nothing surprises him Even people who follow Jesus Will have trouble But he promised to give peace To those who follow him Does that mean he will take away The troubles? No But he promised to be with you With us As we go through them He gives us strength and guidance To get through hard times Turn to Jesus Always turn to Jesus Amen So with that being said Be encouraged to always trust in God Con todo eso Yo solo les animo Verdad que siempre confíe En el Señor No se fijen El hombre El hombre le va a fallar Do not put your Sight on men Because men will fail you May you all have a blessed night I hope that We can do this again tomorrow Tengan una noche muy bendecida Y espero poder hacer esto Una vez más El día de mañana Los amo en el amor de Cristo Dios les bendiga I love you in Jesus name God bless you Amen